Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video El día de hoy estamos probando Shadow of the Tomb Raider La verdad que este juego me ha dejado impresionado, se ve bastante bien Es de los juegos que creo que en mi equipo se ve mejor Aquí tienen mi configuración, tanto de la pantalla Ahorita vamos a ver los gráficos Es la configuración que viene por default La configuración es en gráficos en alto La verdad que los FPS se mantienen entre 35 y 40 Un poquito de repente, por ahí hay algún bajo muy momentáneo Pero la verdad es que la configuración como viene por default Está bastante buena Entonces ustedes ya le pueden ajustar dependiendo de su equipo Y bueno, pues vamos a pasar a el gameplay Y yo regreso al final Ahí está ¿Algo nuevo sobre el doctor Domínguez? No mucho Dirige varias excavaciones de la Trinidad Mi padre lo menciona en su diario Más de una vez es experto en ruinas precoloniales Dicen que es un gran tipo Que ayuda al pueblo ¿Qué tal tu pierna? Jonah, mira El enigma Son direcciones Para encontrar la ciudad oculta Ve al sur por la orilla hasta ver los peces rosas Encontré algo para eso Son delfines rosas Viven en el Amazonas Y después Y sigue el corazón de la serpiente hasta la montaña coronada de plata Mira aquí Es la constelación de Hidral La serpiente Esta estrella es el corazón Se pone por el suroeste Entonces al suroeste desde el Amazonas Brasil Perú Perú Vale Esta fecha de las ruinas Si te fijas la han raspado Este número Parece un 13 maya Pero ¿y si en realidad es un 8? Con la precesión ¿Qué? Precesión La tierra está inclinada Y las estrellas van cambiando Por donde asoman en el horizonte Importa si navegas por la noche Vale Vale En el calendario maya Es una diferencia de 2000 años Antaño el corazón de la serpiente Se ponía por el oeste Pero eso está en Perú Y no en Brasil La Trinidad buscaba en el sitio equivocado Exacto Debemos buscar la montaña coronada de plata En Perú Hay más Algo sobre una llave ¿Qué busca la Trinidad en la ciudad oculta? Doctor Hemos encontrado algo Sí Muéstramelo Lo has oído A ver a dónde va Espera La Trinidad vigila esto Mezclémonos Los de la Trinidad van armados He oído que han traído refuerzos No me acercaré a ellos Para que no pase lo mismo Que con la última célula que desactivamos Sabrán que estuvimos en el otro sitio Menuda noche libre ¿Dónde está Domínguez? No puede estar lejos Debe de estar por el patio Sí Vamos a mirar Alguien debe de saber algo Hola, Sammy ¿Qué tal todo? Gracias, Jonas No lo toques Sigamos buscando ¿Algún rastro de él? No Sigamos buscando Nos vemos luego No estoy acostumbrada al cien, tío ¿Prefieres guardias de la tormenta o inmortales? No Esto está bien Jonah Está en la entrada Lo veo Bien Bien Aseguraos de que no me sigan Creo que tengo otra forma de sortear el muro Yo me ocupo de esos tipos Hola, muchachos ¿Qué tal? Bien No se puede pasar por aquí Me dijeron que había una fiesta Loca Con tías Como disfrazadas ¿Tú sabes algo de eso? No es para turistas No, ¿sabes? Me invitó María La conocéis Es mi prima Mi abuela era de aquí Aunque no lo parezca Descanse en paz Yo quería hacer una ofrenda O... ¿Qué es eso que hacéis con las mandas? Vale ¿Sabéis qué? Veo que estáis ocupados No quiero haceros perder tiempo Seguid a lo vuestro Gracias por cómo... Nos protegéis Nos vemos Yona, estoy dentro Bien Esos guardias no estaban antes en la entrada Domínguez debe de sospechar algo Lo siento ¿Has contactado con el alto consejo, comandante? Sí, señor Incluso tras el fiasco de Brasil Nadie cuestiona su liderazgo en la organización No podemos detenernos ahora Sí, señor Están listos para lo que sea Perdón Yona, Domínguez no es solo el líder de esta célula Creo que es el líder de la Trinidad Tengamos cuidado Sí, te he oído Disculpe, señorita Culpa mía Alguien ha activado una trampa en el primer lugar Probablemente Croft Espera ¿Qué sucede? Quiero la confirmación Basta de suposiciones Me aseguraré de tener confirmación visual Yona, puede que me hayan descubierto Iré por el callejón Encontraré otro camino Doctor, son muchos de sus hombres La seguridad nunca está de más Eres muy amable Gracias Deberíamos irnos Sí, soy el comandante Rook Domínguez quiere confirmación de que Croft está aquí Ya tienes la foto Mujer, caucásica, veintipocos ¿Me has oído? Bien Vale, la encontrarán Vale No quiero que entre nadie allí Lo siento No pasa nada Ve a jugar Las lecturas son distintas a todo lo que hemos visto hasta ahora Es la clave para la siguiente fase Si ha llegado la hora, estamos preparados Yona, han entrado en la excavación Está vallada y hay un guardia en la puerta Buscaré otro acceso He encontrado un buen sitio Vigilaré el perímetro En estas ruinas tiene que haber algo más Una pirámide maya dentro de una cueva Fascinante Llévalo a las ruinas Desde allí no se debería de oír nada No, no, por favor No compliques las cosas más de lo necesario Es culpa tuya Venga ya de una vez Venga ya de una vez Soy funcionario del gobierno Tengo que estar aquí Ya no Señor arqueólogo jefe Tu empleo ha dejado de existir No, por favor Tengo dinero Puedo pagaros No te haré daño Trabajas para ellos ¿Qué han hallado? Llevan años buscando la entrada al templo Hoy la encontramos Oh Dios Debo avisar a mi hermana Está viniendo hacia aquí Yona La Trinidad acaba de intentar matar a un arqueólogo local Oh Dios Tengo que descubrir qué están buscando Aquí el comandante Rourke Atención Todos preparados para la operación Apagón Conozco esta figura Es Ischel La diosa de la luna llena Oh Y esta es Jack Chell La luna nueva Hay una inscripción Jack Chell La llave yace más allá de su mirada La llave Es aquí La entrada debe de estar ahí abajo Aquí el comandante Rourke Quiero el emplazamiento asegurado Cuando llegue el doctor Domínguez Entraremos juntos La llave y la llave Todas las unidades preparadas El doctor Domínguez está viniendo Mierda, debo darme prisa Esto es pan comido ¿La estatua mira hacia esa cueva? Es aquí Jonah, estoy entrando Quizá perdamos el contacto Recibido, yo vigilaré a la trinidad de aquí fuera Parece que esta cueva suele estar bajo el agua Vale Mierda, debería haberlo imaginado ¿Qué es este sitio? ¡Gracias! 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 Bueno, ya estamos aquí de vuelta La verdad es que me sorprendió gratamente este juego No creí que fuera a correr tan bien Y tan fluido en un equipo portátil Recuerden que mi equipo es un Dell Inspiron 7000 Con una GTX 1050 Ti de 4 GB Pero bueno, como todos saben No corren las gráficas de los portátiles Igual que en un equipo de sobremesa Incluso el procesador que tiene Se puede decir que hasta la memoria RAM No es lo mismo que un equipo de sobremesa Aún así, la verdad es que el juego Se mantiene estable No tiene bajones drásticos Ni nada por el estilo Ustedes lo pueden ver en el video Y bueno, pues déjenme en sus comentarios Cómo lo ven Si lo han jugado este juego La verdad es que no le había dado la oportunidad Pero se ve que está bastante bueno Entonces, pues nada Déjenme sus comentarios Suscríbanse al canal Den like Activen la campanita Para que les dejen las nuevas notificaciones Compartan Y nos estamos viendo En el próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!